Vendedores, ¿cuál es tu nombre? Steve Azar Steve, ¿un nombre americano? Un poquito Ah, nada Ok, Steve, contanos, mira, vimos la variedad de comida Y aquí tenemos estos chiles, ¿cómo le llaman estos chiles? Sí, son chiles jalapeños Nosotros somos Pincho Loco Ofrecemos una variedad de pinchos Tenemos de res, solo pollo Pollo con res, cerdo con res Cerdo, chorizo, pollo y res Ahí está mi camarógrafo estrella Muévase despacio, papá, para que a la gente le dé hambre Muévase otra vez, repetí lo que hay Tenemos pinchos de res, solo pollo Pollo con res, cerdo con res Sino que lleva cerdo, chorizo, pollo y res El plato incluye ensalada de coditos Tortillas, queso frito Jalapeños y cebollines ¿Cebollines? Aquí están las tortillas que las están preparando Esto me fascina, mira ¿Cómo se? ¿Cómo le llaman? No, son los cebollines ¿Los cebollines? Sí, y jalapeños Y jalapeños, estos son los pinchos Este de res ¿Cómo surge la idea? ¿Por qué Pincho Loco? Ah, por la locura del sabor La locura del sabor Exactamente Pero sé que cuando usted come Se vuelve loco Definitivamente Así que si usted mire Anda de novio Yo le apuesto Traigase la